Que te alabe el extraño, y no tu propia boca, El ajeno, y no los labios tuyos. Mejor es el pobre que camina en su integridad, Que el de perversos caminos, teniendo riquezas. El que hace errar a los rectos por el mal camino, El caerá en su misma fosa, mas los perfectos heredarán el bien. El que labra su tierra se saciará de pan, Mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Quien da al pobre, no tendrá pobreza, Mas el que aparta sus ojos de los pobres, tendrá muchas maldiciones. La vara y la corrección, dan sabiduría, Mas el muchacho consentido, avergonzará a su madre. Corrige a tu hijo, y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Corrige a tu hijo, y te dará descanso. Trudiós por el mal.